Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios, con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Se suele llamar trampa saducea a las preguntas que no están hechas con sincera voluntad de saber, sino para tender una emboscada para que el otro quede mal, responda lo que responda. Los saduceus pertenecían a la clase de las altas sociedades, eran liberales en algunos aspectos sociales, eran conciliadores con los romanos, pero se mostraban muy conservadores en otro. Por ejemplo, de los libros del Antiguo Testamento solo aceptaban los libros del Pentateuco, la Torá, y no las tradiciones de los rabinos. No creían en la existencia de los ángeles y los demonios, y tampoco en la resurrección. Al contrario de los fariseos, que sí creían en todo esto y se oponían a la ocupación romana. Por tanto, no nos extraña que cuando Jesús confunde con su respuesta a los saduceus, unos letrados, o sea, los saduceus, le aplauden diciendo, El caso que los saduceus presentan a Jesús, un tanto extremado y ridículo, está basado en una ley llamada del levirato, que por la que si una mujer queda viuda sin descendencia, el hermano del esposo difunto se tiene que casar con ella para darle hijos, y perpetuar así el apellido de su hermano. La respuesta de Jesús es un prodigio de habilidad en sortear trampas. Lo primero que afirma es la resurrección de los muertos, su destino de vida, cosa que negaban los saduceus. Dios nos tiene destinado a la vida, no a la muerte. A los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pero la vida futura será muy distinta de la actual. Es la vida nueva, en la que no hará falta casarse, pues ya no pueden morir, son como ángeles. Son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Ya no hará falta esa maravillosa fuerza de la creación, por la que la vida y el amor y la alegría no tendrán fin. Aunque la otra vida, que es la transformación de esta, siga siendo también para nosotros misteriosa, nuestra visión está ayudada por la luz que nos viene de Cristo. Él no nos explica el cómo sucederán las cosas, pero sí nos asegura que la muerte no es la última palabra. Y que Dios nos quiere comunicar su misma vida para siempre, que estamos destinados a ser hijos de Dios y a participar de la resurrección. Queridos hermanos y hermanas, que con nuestra esperanza y nuestro Dios, que es el Dios de la vida, podamos cada día esperar este encuentro maravilloso con Él, estando seguros de que aquel que vive la vida de Cristo, también resucitará con Él. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.